El Castillo del Pastor El Castillo del Pastor El Castillo del Pastor El Castillo del Pastor Está muy lleno de amor El lugar donde soñamos estar El Castillo del Pastor El Castillo del Pastor Lleno de amor Es allí que soñamos estar El amor del Padre Y el del Señor También el amor del Pastor Allí podemos sentir Caminemos mano a mano El aroma de las flores bellas Y los pétalos suaves Guían ellos nuestros pasos Hojas secas susurran Soplan un sonido rugiente Que alegra nuestro corazón Un lugar brillante y bello Es el Castillo del Pastor El lugar donde soñamos estar Es el Castillo del Pastor El Castillo del Pastor Está muy lleno de amor El lugar donde soñamos estar El Castillo del Pastor El lugar donde soñamos estar El Castillo del Pastor El Castillo del Pastor El Castillo del Pastor El Castillo del Pastor Gracias.